Música Ya yo tenía preparado todo para el matrimonio Ya yo tenía preparado todo para el matrimonio Tu mamá no quiso, tu papá tampoco Tu mamá no quiso, tu papá tampoco Música Para la playa negrita yo te pensaba llevar Para la playa negrita yo te pensaba llevar Pero tu mamá no quiso, tu papá tampoco Música Tantas caricias y besos Como te daba y me daba Tantas caricias y besos Como te daba y me daba Pero tu mamá no quiso, tu papá tampoco Tu mamá no quiso, tu papá tampoco Música Música Música